Gran mexicanos, el partido de elección nacional pierde un voto contra la reforma eléctrica de la cuarta transformación. Anulan voto de diputada traidora que infiltró a Cabildero. Vamos al intro, regresamos de detalle de la información. Recuerden, están en su canal, Legión Vanguardia. Así es, se está pidiendo con urgencia que se anule su voto. Mexicanos piden no tomar en cuenta voto de Edna Díaz, traidora, y que no cuente para que vaya en contra de la reforma eléctrica. Porque ella es la que infiltró a este italiano que se llama Paolo Salerno y que estuvo en la Cámara de Diputados y que fue expulsado porque no debería estar en ese momento. A reserva de esto, el presidente Andrés Vosobrador hizo un comentario en este video. Esta semana voy a estar pendiente, vamos a estar pendiente de la reforma constitucional en materia de la industria eléctrica. Voy a estar atento. Toco madera. Ahora, si no se tiene mayoría y se aprueba esta reforma, porque se necesitan dos terceras partes, si triunfan los conservadores, los que están a favor de las empresas extranjeras y en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de los intereses del pueblo de México, se triunfan porque no se descarta, son muchos los intereses porque quieren seguir robando. Entonces, hay presiones muy fuertes, están los legisladores sometidos a fuertes presiones. En el caso de que no se alcance la mayoría absoluta, al día siguiente envío la ley para reformar la ley minera y proteger el litio. Porque para esa reforma a la ley minera y proteger el litio, porque es un mineral estratégico para el desarrollo independiente de México, que no debe de ser entregado a particulares, mucho menos a extranjeros, que debe ser propiedad del pueblo y de la nación, para esa reforma específica no se requiere mayoría absoluta. Es con mayoría simple, la mitad más uno, y yo estoy seguro que eso se va a lograr. Entonces, nos vamos a proteger así, porque ya con la decisión de la Corte de declarar constitucional la reforma eléctrica, ya ayuda. Sobre todo para que podamos desarrollar las hidroeléctricas y producir energía limpia, barata y no aumentar el precio de la luz. Ya con eso estamos protegidos y además otras decisiones que ya se tomaron. Desde luego, lo mejor es la reforma constitucional. Pero voy a estar pendiente, porque al día siguiente, si se cometiera esa traición, mandaría yo la reforma a la ley minera para proteger el litio. Como bien dice el presidente, mexicanos, tengan para que aprendan. Bueno, él ha estado muy minucioso, ha tenido mucho cuidado en este proceso de la reforma constitucional, porque obviamente sabe de antemano que hay muchos intereses de las empresas privadas y que los partidos en un momento dado de la oposición corrupta están en contra de esta reforma. Al respecto, mucha gente se hizo notar en cuanto a los cuestionamientos que la manera en que esta diputada Edna Díaz le piden sea anulado este voto por la manera en que está llevando a cabo su postura en la Cámara de Diputados. Y sabemos de antemano que el trato que se le dio o se le está dando a Paolo Salerno de una manera muy especial, quien trabaja en la Cámara de Comercio Italiana, está muy apegada a esta reforma que está llevando a cabo la oposición contra la presentada del presidente Andrés López Obrador. Definitivamente esto es muy trascendental, mexicanos. Tenemos que tener muy pendientes de lo que está pasando con esta diputada. Realmente lo que se pide es que se anule su voto. Esta persona es un mal elemento para la política y para el futuro de México. Realmente, si vemos de antemano cómo ella se ha desenvuelto en este proceso de la reforma eléctrica, podemos notar que independientemente de que tenga una postura de oposición, no podría llevar a cabo una postura de llevar a este asesor italiano que en un momento dado está llevando a cabo puestos y actitudes que van en contra del beneficio de México. Si también podemos ver acá, mexicanos, que dice, ella es Edna Ortiz Díaz Acevedo, diputada Vendepatrias, que va por México, y él es el calvidero italiano Paolo Salerno, haciendo sus enjuagues en el recinto del Congreso. Prueba de que los intereses, así es mexicanos, de la bancada opositora, no es del pueblo, sino son los saqueadores extranjeros. Y efectivamente, mexicanos, este par de metrecadistas, como dicen acá, están haciendo algo que obviamente sabemos los mexicanos, ir en contra de esta reforma de la 4T. Y esto es inaceptable, y no se lo vamos a permitir, porque no es posible, como dice acá Sion, no podamos ejercer tendencias en los nombres y caras del calvidor extranjero. Paolo Salerno y la diputada Edna Díaz, para que todo el mundo se entere que están vendiendo a la patria en el Congreso mexicano. Y también salió por ahí una nota donde la empresa Ellen exactamente señala que se deslinda completamente de este Paolo Salerno, que dice que ni como empleado, que no tiene ningún tipo de relación, ni como empleado, socio o proveedor de servicios de calvideos, como se ha señalado, ya que derivado a esto, a los acontecimientos que se presentó en la Cámara de Diputados y a las declaraciones que en un momento dado también está realizando en los medios informativos de los medios chayoteros, podemos entender, mexicanos, que aquí se le está dando a esta persona oportunidad de destruir una reforma que está bien avalada y apuntalada por la política de esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y muy acertada el comentario en su tit de la modernista Citlady Hernández, que dice así, muy frontal, ¿a quién representan y sirven los diputados del PRI, PAN y PRD? ¿Al pueblo? ¿A la nación? ¿O a las empresas y sus calvideros? Y es muy importante que así como lo señala esta política del partido de Morena, obviamente estamos pendientes de que todo lo que está pasando a través de todo este proceso de la reforma eléctrica, sabemos de antemano que aquí lo que está manejando estos hilos que está Claudio X, está también el Felipe Calderón con la reforma de Enrique Peña Nieto, recordemos que fueron, son los que en un momento dado estuvieron apoyando a esas empresas extranjeras como Iberdrola, como Obrecht y obviamente en esta ELEN que también está muy interesada y está muy encimada en estos políticos del PRD. Esperemos que realmente esto que está pasando ya finalice de una manera positiva con la reforma que lleva a cabo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Se quema, arde el pan, arde la oposición, arde todos los infiltrados a cabildero. Aquí lo importante, saben de antemano que son una oposición que está derrotada, destrozada y sabrán muy bien que el domingo 17 de abril estaremos muy atentos, muy presocidos para que estos políticos que en un momento dado vayan en contra de la reforma eléctrica de la 4T serán señalados como para la historia de México como los traidores de la patria. No dejemos, no nos equivoquemos mexicanos, estaremos al frente, estaremos muy pendientes de la evolución de este proceso de la autorización de la reforma eléctrica. Ya basta que estemos sometidos a unos cuantos políticos corruptos que solamente ven el beneficio y el privilegio de las empresas extranjeras porque se ven también beneficiados en un momento dado con los moches. Y como dice nuestro presidente, hay que cambiar el rumbo del país a pesar de que tenemos a este monstruo corrupto que se llama coalición que va contra México. Y estaremos muy pendientes y una vez que tengamos la información de primera mano estamos dándosela a conocer mexicanos porque es muy importante que tanto ustedes como nosotros estemos conectados viendo que esta reforma sea la indicada y la autorizada por el futuro y la evolución de nuestro México y los mexicanos. Aquí mexicano termino, minuto informativa, espero que la compartan, igual los invito a que se suscriban al canal Legión Vanguardia. Adiós. 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 Adiós.